Hola, bienvenidos una vez más a la clase de español. Este día continuamos con el tema de la conferencia. Los invito a estar muy atentos, por supuesto, como lo han hecho hasta este día. Este tema corresponde al 6 de octubre de 2020. La expectativa de logro sigue siendo. Desarrollan estrategias discursivas como escuchar, argumentar, debatir, negociar y consensuar ideas a través de la conferencia como una forma de comunicación oral. Contenido, la conferencia. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. En la clase anterior decíamos que la conferencia se trata de una técnica de expresión oral que permite la presentación de información completa y detallada sin interrupciones. Y esto, por supuesto, lo hacemos ante un auditorio y de un tema en específico y el conferencista debe ser una persona especializada en este tema. Los pasos para realizar esta conferencia es seleccionar el tema, el conferencista, exposición frente a un auditorio y luego dejar un tiempo de preguntas y respuestas. En la clase anterior les hablaba acerca de las conferencias virtuales. Las conferencias pueden desarrollarse de forma virtual o de forma presencial. Actualmente el uso de las conferencias virtuales se ha convertido en una herramienta de trabajo que le permite a la población en general conectarse a una serie de temas de su interés. De esta manera le dan la oportunidad de capacitarse, actualizarse y de mejorar constantemente. ¿Por qué hemos visto un crecimiento en las conferencias virtuales? Precisamente por lo que estamos viviendo a nivel mundial. La pandemia que afecta nuestra salud, por consiguiente debemos mantener cierta distancia. Para esto hacemos uso de los artefactos que tenemos en casa, los artefactos digitales virtuales como computadoras, tablets, celulares y a través de esta estamos presentes en las conferencias virtuales o en las videoconferencias. ¿Cuáles son las pautas para una buena videoconferencia? Tenemos ciertas pautas o pasos. Primero es hacer una prueba técnica, comprobar con suficiente tiempo o con suficiente antelación que la cámara y el micrófono funcionen correctamente. No esperar a que estemos a último momento. Ya cuando estamos conectados, ver que la cámara no funciona, que el micrófono no funciona. Debemos también tener una computadora, un teléfono, una tablet en buenas condiciones para que esto sea posible. Luego viene la planificación, que se hace un breve esquema de la reunión con los temas que vamos a tratar y a controlar el tiempo para evitar que la reunión se alargue de forma innecesaria. Esta planificación la hacemos con previa antelación. Antes de iniciar la videoconferencia, si ustedes quienes están moderando la conferencia tienen que tener una planificación, un esquema para que la conferencia se haga de forma concisa y precisa. Luego la postura, mantener un contacto visual con el resto de los participantes mirando a la cámara. Si aparta la mirada puede indicar que está distraído o que simplemente no le interesa lo que es lo que están diciendo. Hemos visto a través de memes o a través de noticias, qué sé yo, la manera como se reciben conferencias. Muchas veces lo hacemos en acostados en la cama, tirados en el sofá, pero debemos tener un respeto como si estuviésemos en un auditorio, estar sentados con una postura que demuestre que tenemos respeto hacia quien esté hablando. También debemos tener cuidado con los ruidos. Para esto, si usted no va a hablar en el momento de la conferencia, debe tener su micrófono apagado. Lo va a encender sólo cuando sea necesario, es decir, cuando llegue a la última parte, que es la parte de preguntas y respuestas. Pero si ustedes, quien está moderando la conferencia, o usted es el conferencista, debe estar consciente de los ruidos que hay alrededor, que también los va a escuchar el resto de las personas que estén en la conferencia. Si tiene un perro, por ejemplo, y empieza a ladrar, va a ser una interferencia para que su conferencia sea escuchada. Así que debe tener mucho cuidado con los ruidos extras. También cuando utilice el teclado. Cuando está utilizando el teclado también esto hace un ruido o hace interferencia. Al finalizar la conferencia, al igual que al inicio que saludamos para entrar a la conferencia, al finalizar, por supuesto, debemos despedirnos de las personas que están participando en la conferencia. Puede ser que usted sea parte de la conferencia, como hemos dicho, como conferencista tiene aún más valor que usted se despida de todo el público. Aún si ha participado, sólo como oyente también debe despedirse y comprobar que su teléfono, su tablet o su computadora se haya salido correctamente de la aplicación. Apagar la cámara, el micrófono y todo lo demás. También tomar en cuenta que las múltiples personas que participan en la reunión. Así que si en la reunión participan numerosas personas, siempre hay que identificarse antes de hablar y dirigirse a ellos de manera proactiva y expresar al resto de las personas sus opiniones. Esto es porque sabemos que en la videoconferencia hay muchas personas que están participando. Muchas veces van a ser incluso cientos de personas. Esto es en cuanto a las videoconferencias. Para entonces estar presente en una videoconferencia debemos primero tener conectividad a internet, tener los aparatos necesarios y seguir estos consejos que acabamos de hablar. ¿Qué hemos aprendido en estas clases de estos días? Que las conferencias también se pueden hacer de manera virtual y que a estas se le llaman videoconferencias. Las pautas generales para una videoconferencia debes tener una buena planificación de esta, hacer una prueba técnica, es decir, micrófono y cámara, comprobar que sí funcionan, tener una buena postura, nada de estar acostados en la cama, nada de estar acostados en el sofá, sino que sentados como si estuviésemos de manera presencial. Tener una buena ubicación, estar consciente que hay múltiples personas y que debemos participar, verificar la conexión tanto al inicio como al final de la conferencia y siempre despedirnos una vez finalizada la videoconferencia. Para verificar qué hemos aprendido, la segunda parte de la tarea consiste en fortalecer su expresión oral. Simule dar una breve conferencia sobre el tema investigado de la clase anterior. Puede practicar frente al espejo o con presencia de los miembros de su familia. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día y del día anterior que ha sido acerca de la conferencia. No olviden siempre que los queremos estudiando desde casa. Muchas gracias. Gracias.